Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de mis tareas de vida, realizo estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos. Y también les recuerdo que de manera semanal tenemos nuestra transmisión vía Facebook en la página de Mensajes del Corazón. A las 7 de la noche, hora Ciudad de México, realizamos esta transmisión para darles mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, de Andar también, del Guabua Hermoso. Hay comentarios del staff, de Melis, de Adri. Somos una gran familia, así que todos ponemos lo que cada uno nace de nuestro corazón, con la finalidad de ayudarles a dar un paso adelante en su camino de conciencia, y también de expandirnos. Ya si ustedes nos quieren ayudar de alguna manera, también lo pueden hacer compartiendo estos videos, dándole me gusta y suscribiéndose a nuestro canal, ya que todo esto lo hacemos para ayudarlos y para avanzar en conjunto sobre todo. Y ahora sí vamos con la canalización de esta semana, que será del Maestro Jesús. Dice, poco a poco cada uno se ha dado cuenta de que hay mucho en su camino. Para muchos ha sido fuerte, incluso se han decidido cerrarse. ¿Pero eso creen que les ha ayudado a ser normales? Poco a poco se darán cuenta de que no hay nada con lo que no puedan. Cada uno ha decidido tomar un camino, un sendero, incluso desde antes de nacer. Así que ahora es momento de tomar la responsabilidad, tomar las riendas y darse cuenta de en dónde están parados. ¿Están listos para dar ese paso adelante? ¿O requieren de un camino más empedrado o quizá algo más liviano? ¿Qué es lo que desea cada uno? Cuando están listos para ello, las oportunidades llegan. ¿Pero ustedes están listos para soltar, para vivir su propia divinidad o aún están en ese paso en el que requieren soltar? Cada uno decide en qué paso está y si está listo a dar un paso cuántico. Recuerden que las leyes de la naturaleza, las leyes del universo no rigen realmente a la ley divina. Ustedes van mucho más allá. Cada uno de ustedes es parte de esa divinidad y solamente lo mejor se puede manifestar cuando ustedes están listos para ello. Realmente están listos para soltar y darse cuenta de en qué paso están y por qué están en este momento. Escuchando esto o compartiendo con ciertas personas ciertas situaciones que quizá no les estén gustando, poco a poco se tienen que dar cuenta de en dónde están parados y hacia dónde van. La visualización les ayuda a percatarse en dónde están, en qué parte del mapa están y a dónde los está llevando cada una de estas experiencias. Dense cuenta de que la realidad va mucho más allá de lo que ustedes han creado, que han manifestado simplemente problemas en muchas situaciones, pero en muchas otras han visto que son capaces de resolver. Yo mismo he visto y yo viví muchas situaciones complicadas, pero la única solución siempre está en la divinidad, en la conexión con el ser y con la parte divina, con ese todo. Cada uno lo nombra o se reconoce de cierta manera, pero es necesario que den esos pasos y que lo lleven hacia algo más allá, hacia algo más puro y que cada uno reconozca en sí mismo esa capacidad. Así que dense cuenta y compartan con sus hermanos, compartan con su entorno esa participación y esa capacidad de ser uno mismo, que realmente desde ahí es donde pueden ser la respuesta para ustedes y para otros. A cada uno le llega a su paso, pero no creen que ya es momento de ser felices y de expandir esa luz que viven ustedes. Dense yo los invito a ello y les garantizo que la luz en ustedes puede ser el faro de luz para otros, iniciando por ustedes mismos. Este es el mensaje del Maestro Jesús. Me parece que está muy claro y lo podemos poner en práctica desde ya, porque ¿cuántos hemos negado en algún momento nuestra misión o el don mismo, la sensibilidad o esa parte en cada uno que aparentemente nos hace diferentes? Y pedimos muchas veces las respuestas, pero cuando ya están ahí las respuestas, ¿estamos listos para tomarlas? Les invito a que reflexionen en ello y que sobre todo hagan acción hacia donde saben que ya se les está requiriendo, sobre todo aquellos a los que ya están listos para el servicio, ¿para qué postergarlo? Simplemente dispónganse a ello y abránse a que les lleguen las señales y las indicaciones de hacia dónde debe de ir. Recuerden que todo va indicado, así que abránse a ello y vayan, como siempre decimos, lojitos y cooperando, fluyendo con todo ello. Y alguna vez me preguntaban ¿qué es fluir? Pues cuando estás ya en esta situación en donde comienzas a dar un paso y llega alguien y te pregunta ¿tú también haces eso? Y tú mismo te dices pues no, pero ya se está indicando, así que para allá voy. Eso es ir fluyendo, porque las indicaciones llegan a través de una canción, a través de una persona que te pide algo y cuando ya estás listo las cosas siguen fluyendo. Se da como de manera natural, así que si no se está dando de manera natural, eso quiere decir que no está fluyendo todo. Eso es un tip que les puedo dar. Y ahora sí vamos con la parte de la meditación, que como ya saben es parte de esta dinámica. La canalización y la meditación la da el mismo maestro o arcángel, en este caso será el maestro Jesús. Así que si quieren acompañarnos, les recomiendo que se vayan a un espacio en donde puedan estar en paz, donde no los interrumpan. Puedan estar sentados o acostados, como más estén en paz, como se sientan cómodos. Pero recuerden que es necesaria la apertura, incluso físicamente con el cuerpo. Recuerden que el lenguaje corporal es importante. Incluso cuando estamos en meditación no pueden cruzar manos, ni piernas, ni brazos, porque sería como cerrarse y decir que no estás dispuesto a recibir lo que sea. Así que es mejor abrirse a recibir, ¿no creen? Así que si ya están listos, concéntrense en su respiración, cierren los ojos y vayan expandiéndose. Sientan la compañía de los arcángeles, de los maestros ascendidos. Están en este espacio, en este subespacio, en donde nos ayudan con esta conexión divina, con esta conexión con el maestro Jesús, con nuestra propia divinidad. A través de la respiración, vayan soltando, siéntanse en paz. Visualicen cómo cada parte de su cuerpo se va relajando. Comenzando desde la cabeza, la espalda, los brazos, las manos, las pantorrillas, las piernas, los pies. Cada parte de ustedes se va soltando, se van sintiendo más ligeros, expandidos, llenos de luz. Visualicen cómo cada órgano de su cuerpo se va llenando de esta luz violeta. O luz dorada, la que a ustedes les llegue está bien, incluso si no ven colores y simplemente es una luz, está perfecto. Vayan soltando cualquier expectativa. Siéntanse en el aquí y en el ahora. Suelten todo su cuerpo, expandanse. Visualícense en un lugar en donde tienen paz. Siéntanse rodeados de los ángeles, de los maestros ascendidos, sobre todo del maestro Jesús. Sientan esta conexión, sobre todo desde el corazón, que ahí está la verdadera conexión con el ser. Expándanse en este espacio. Visualicen cómo todo su cuerpo, comenzando desde cada célula, se va llenando de esta luz violeta, luz dorada, luz blanca. Se va regenerando cada parte de su cuerpo. Y a través de la respiración, vayan exhalando como si fueran dejando luz a su alrededor. Sientan este cobijo de los ángeles. Sientan la energía del maestro Jesús. Pongan la atención en su corazón y visualicen la llama crística. Llénenla de amor para que se activen cada uno y expándanse. Expandan esta sensación. Vayan en paz. Y frente a ustedes, vayan transmutando, vayan sacando todo aquello que nos requieren. Todos esos miedos, vayan transmutándolos con ayuda de la llama violeta, con ayuda de la llama crística. Ábranse a recibir y ábranse a hacer. Para quienes ya es el momento de moverse, visualicen esa llamada, que es lo que se está requiriendo de cada uno. Vayan sin miedo, vayan abiertos. Vayan certeros. Desde este espacio tengan paz. Expándanse, expandan su luz desde el corazón. Visualicen si hay algo que deben de resolver dentro de ustedes mismos, alguna situación, alguna relación con alguna persona, el desapego. Pidan la ayuda para que se les apoye en esta situación en específico. Esta es la oportunidad de pedir, si ya están dispuestos a recibir. Recuerden que es importante honrar la guía, honrar la ayuda. Permitan que su cuerpo vaya recibiendo todo esto. Estas chispas divinas, estas bendiciones, esta sanación. Lo que cada uno requiera es ese espacio. Dense su tiempo para sentir, para recibir. Decidoren 10, dén Reg�. Recuerden que es unarsf продaje que a la espada, cuando el cabistré. Recuerden que es un Shiftiste correcto. Recuerden que es un lugar de madqu Sangatza. Acá ese掛 watched el beautiful club. Recuerden que es un grupo más exclusive deésus髄, Recuerden que el futuro planít вмultar la guía. Recuerden que es un grupo más carila conutil, la sangre al final de across, Lleven toda esta luz a todo su cuerpo A todas las situaciones E incluso a las personas que lo rodean Vean que es posible la resolución Que la paz y el amor Reine este espacio Que reine su vida Y que esta conexión permanezca Llénense de estas bendiciones De esta luz dorada Se sienten merecedores de todo ello O creen que hay algo que deban de hacer antes de ello Quizás simplemente sea cambiar esa idea De que no merecen Ábranse a recibir en este espacio Y agradezcan todo lo que se les da en este momento En este espacio Agradecimientos a todos los que se les da en este momento De que no merecen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así lo sienta necesario Pueden regresar a este momento A esta sensación Incluso cuando estén despiertos O en cualquier meditación Este enlace siempre queda con ustedes Y pueden verlo una y otra vez Repetir esta meditación O repetir esta sensación De certeza Desde la conexión divina Y poco a poco Vayanse haciéndose conscientes De la aquí y de la ahora Vayan regresando a este espacio Visualizando como entran Poco a poco a su cuerpo Como si fueran una pequeña luz Que va llenando todo su cuerpo Cada parte Llenando la punta De los pies, de los dedos De los pies De las piernas De las pantorrillas Del estómago Del pecho De los brazos Los dedos de las manos Van quedando muy livianos Pero capaces De hacer en este mundo Porque aquí es donde Todo se lleva a cabo Y cuando estén listos A través de la respiración Tomen tres respiraciones profundas Con la intención De regresar a la aquí Y a la ahora Pueden pararse Si estaban acostados Pero poco a poco No hagan movimientos bruscos Y recuerden que siempre Es necesario tomar mucha agua Para ayudar A la desintoxicación del cuerpo Para hacer esta conexión Todas estas meditaciones Tienen la finalidad De ayudarles a resolver algo O ayudarles a dar un paso adelante En su camino de conciencia Y espero que pongan en práctica El mensaje del Maestro Jesús Esta meditación Que estuvo muy fuerte Espero que ya estén arraigados Al mundo Vayan viendo también Como de sus pies Van saliendo Pequeñas raíces Que se van yendo Hacia Gaia Vayan observando Como se van arraigando Y como se van fortaleciendo Van fortaleciendo La conexión con la tierra Pero siempre Conservando la conexión Con la divinidad Como si se fueran estirando Como si del chakra corona Saliera esa luz Y también la llevan Hacia la tierra Recuerden que es importante Siempre dar lo mejor De cada uno Hacia el mundo Hacia ustedes mismos No ser tan duros Consigo mismos Eso es importante Y manifestar La mejor versión De cada uno Y que espero Que les sirvan Todas estas herramientas Y también para quienes Estén interesados Voy a dar el curso De contacta Con su alma Y ser superior Que va a estar Muy interesante Es una gran experiencia Que les ayuda A contactar Con esa parte divina De cada uno Que quizá ya muchos Lo escuchen O les lleguen Esas intuiciones Pero este espacio La conexión Que yo les doy Es más fuerte Para que se vayan Quitando esas dudas Y vaya haciendo El mensaje De manera más clara Y para los que ya Están listos Para un paso más allá También se dan Grandes aperturas Para el don De cada uno Para desarrollarlo Poner en servicio O para liberar Ciertas cosas Como siempre decimos A cada uno Le llega lo que le toca Este curso va a ser Vía online Por medio de la plataforma Zoom El 22 de julio A las 12 de la tarde Hora Ciudad de México Así que si están interesados Pueden escribirme A la página De Mayuritsin.com O mi Facebook Mayuritsin Sanación de Unificación Vía inbox Les doy mayores informes Pueden escribirse Incluso si están Desde otra parte del mundo Desde Chile Desde Estados Unidos Desde Canadá Desde España No importa el espacio Incluso desde Alemania Lo han tomado Y todo Todo se vuelve Una convivencia Muy armónica Y muy interesante Porque no solamente Somos de un país Sino somos Desde otras partes Del mundo Y la conexión Se hace muy fuerte Además Ayudamos a los maestros A activar Esos pilares de luz Que somos nosotros mismos Y que mejor Que en cada parte Del mundo Donde ya se requiere Así que vamos En servicio amoroso De luz Dando lo mejor De cada uno Y compartiendo Yo soy Mayuritsin Y nos estamos viendo En la próxima transmisión Adiós Dando lo mejor Dando lo mejor Gracias por ver el video.